The Clone Wars ha regresado este viernes con otro gran episodio, que aunque se pudo ver desde hace tiempo, Filioni nos sigue dando sorpresas cambiando ciertas escenas. Es por eso por lo que estoy muy emocionado por ver los últimos episodios para ver alguna referencia sobre el futuro de Ahsoka. Aún sin la aprobación del Consejo Jedi, Anakin decide apoyar a Rex en la misión para buscar a Echo junto a Bad Batch. Llegando al ajetreado planeta Skako Minor, Skywalker es capturado por la gente primitiva que no quieren la guerra en su hogar. Tras parlamentar con ellos, llegan a las instalaciones de Watt Tambor y tras algunas peleas contra los droides, Rex consigue llegar hasta Echo. En la versión inacabada, Obi-Wan llega de inmediato para frenar a Anakin y Rex de ir a la misión. Ahora se cambió a la escena entre Anakin y Padme, hablando sobre apoyar a Rex sobre su presentimiento de que Echo sigue con vida. Creo que esta escena, por corta que sea, ha encajado a la perfección. Después de que nadie creyera a Ahsoka sobre el ataque del templo y dejara la orden, Anakin se siente sobreprotector para no perder ahora a su capitán y amigo, al igual que Rex no quiere perder a otro de sus hermanos más cercanos después de cincos. Mucha gente tenía la teoría de que al ver a Padme embarazada, ya estamos en los eventos de la venganza de los Sith. Sin embargo, yo no sentía que esto fuera verdad, porque se puede ver que el estado del embarazo apenas se puede notar, mientras que en los eventos de la película ya está a punto de dar a luz. La parte de Rex intentando darle tiempo al general Skywalker es bastante divertido, pero cuando Obi-Wan acierta sobre Padme, no pude evitar sentir un poco de tensión. ¿Significa esto que Kenobi siempre ha sabido sobre su relación? Mi teoría es que sabe sobre los sentimientos de Anakin hacia Padme, pero siempre teniendo la esperanza de que nunca cruzara la línea, o si realmente tuviesen una relación, esperaba que Anakin dejara la orden por su cuenta, como él lo habría hecho por Satin. Pero al final sus dudas siempre pudieron disiparse cuando viera a Padme embarazada, y al saber que el único que siempre está con ella es Anakin. No es difícil sumar 2 más 2. En Forces of Destiny, Ahsoka se da cuenta de lo unidos que están su maestro y la senadora Midala, pero ahora vemos que Rex también lo sabía. Las doncelles de Padme también estaban enteradas, pero cada uno de ellos guardó el secreto. Hace tiempo se anunció un libro de The Clone Wars, y hace poco una miniserie por IDW Publishing. Tengo ganas de que alguien explique cómo y cuando llegó a enterarse Rex. Otro gran cambio que hicieron fue la situación de Echo. En los episodios inacabados, todos estaban con la duda de si Echo sobrevivió y cometió traición uniéndose a los separatistas, mientras que aquí es la duda de si está vivo o no. Con eso hacen que este arco de la última temporada sea más centrada en el Capitán Rex. Cuando revelan al pobre Echo conectado, es bastante escalofriante lo que han llegado a hacer con él. Echo siente que aún está en la ciudadela justo antes de morir. Eso podría significar que Tambor hizo que reviviera ese momento una y otra vez, con el fin de tener su mente siempre en alerta. En el último número de Star Wars se puede ver a Lobot en una situación parecida. Ahora hablando de Skako Minor, el planeta también apareció en los cómics de Doctor Aphra. Y no sé si depende de la zona, pero todos llevaban mascarilla para poder respirar. Mientras que aquí Anakin y Rex podían respirar sin ningún problema. La especie primitiva parecía que sus casas son subterráneas para evitar las tormentas de arena. Y los reptiles voladores me recordaron un poco al Gorgara del videojuego Jedi Fallen Order. Solo que más pequeños, delgados y creo que podrían ser de la misma familia. En la novela Throne Treason, por ejemplo, se introdujo al Gralok, una criatura relacionada con los Minogs, solo que son más grandes. Para acabar, quiero apuntar que los roides que se ven en este episodio son un poco raros. Pero tienen una función que posiblemente veremos en el episodio de la semana que viene. Y ya por último, es que he notado que el efecto al mover el sable de luz se ha aumentado, pero me ha parecido hipnotizante. El viernes que viene parece que veremos a Anakin y los demás escapar de Wat Tambor. Pero de mientras, déjame saber en los comentarios tu opinión de este episodio y qué quieres ver en esta temporada. Si no estás suscrito a mi canal, te invito para que veas más contenido de Star Wars. Sígueme en Instagram, donde verás que publico casi cada día muchas novedades, y en las demás redes sociales. Recuerda que apoyando el canal por Patreon, con tan solo un dólar al mes, podríamos dominar YouTube, además de poder ver videos antes que estoy preparando. Yo soy Scenoby y espero verte en el próximo video. May the Force be with you, always. Gracias. 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 Gracias.